Algo especial para esta noche Sin camuflar nada de nada ¡Bon voyage! ¡Sigte ver pasar! ¡Bon voyage! ¡Ríte mir el mar! ¡Bon voyage! ¡Nos desnugar! ¡Bon voyage! ¡Boyage! ¡Marte de pasos en la tu manera! ¡Sigue mi chambre! ¡La pasarena! ¡Esse tu bolte! ¡Esse tu esencia! ¡Sigue brillando! ¡Es la pasarena! ¡Bon voyage! ¡Bon voyage! ¡Ríte mir el mar! ¡Bon voyage! ¡Nos desnugar! ¡Bon voyage! ¡Boyage! ¡Boyage! ¡Bon voyage! 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 Sigue viajando a la pasarela Marca los pasos a tu manera Sigue viajando a la pasarela Esa es tu doce, es tu esencia Sigue viajando a la pasarela Marca los pasos a tu manera Sigue viajando a la pasarela Esa es tu doce, es tu esencia Sigue viajando a la pasarela